hola hola bienvenido nuevamente a otro vídeo de nuestro canal en este nuevo vídeo le vamos a presentar que trajo esta caja de acuerdo en realidad esta caja trajo una bomba de aire para nuestro peces pero en el próximo vídeo le vamos a hablar sobre qué trajo esta caja que tendrá esa caja de acuerdo entonces ahora en este vídeo vamos a proceder a destapar esta caja para que ustedes vean cómo llegó esa bomba solar de acuerdo así que nada acompañen aquí ya de tapamos la cajita miren quién está aquí entonces nada nueve esto es una pequeña imagen y aquí tenemos el manual de cómo funciona recuerdo lo chequeamos más adelante vamos a ver qué trajo la caja de acuerdo aquí tenemos el cable por donde pasa la corriente veo que es usb fácil y sencillo estas clave son fáciles de conseguir por si acaso se nos dañe ese cable esperemos que no pero aquí tenemos una manguerita que al parecer tiene una buena distancia se ve bien y es muy pero muy suave de verdad que sí seguimos buscando a ver qué trajo la caja o por dios aquí está la bomba y está la bombita aquí va la manguera para el aire y aquí está el cable que va a darle carga a nuestra bomba para poder producir aire aquí se enciende de acuerdo ahí veo que tiene un bombillo para uno darse cuenta que está encendida y miren la especificación aquí detrás estoy viendo que el modelo grs v guión z y 02 de 5 voltios un ampere o por dios pero eso funciona con un cargador de celular de acuerdo que son 5 voltios y muchos tienen 1.5 un ampere o 1.5 hasta 2 amperes miren qué bien y tiene un peso considerable de verdad que sí pensé que era más sencilla sin duda que pensé que era más sencilla pero se siente con un peso bueno era la funda donde estaba ella seguimos viendo ay 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 aquí tienes algunas cositas estos tienen un hoyito aquí tiene un hoyito ahí la funda por ahí tenemos la piedra del aire este para que no retorne aquí tenemos el gancho que va colocado aquí detrás para poder engancharla en nuestro acuario esto es fácil y sencillo pero vamos a colocarlo así ya que tiene un pequeño pinche y tenemos de estos cuatro esas son cuatro patitas que se le ponen aquí donde goma en cada hoyito para que cuando uno lo ponga la vibración no de ruido fácil y sencillo pero tenemos que tener cuenta con esas patas para más fácil vamos a ver si la podemos colocar inmediatamente si vean fácil y sencilla se coloca solamente se pone y se le hace un chín de presión ya ven vamos a quitarla para luego colocarla las cuatro entonces vamos a seguir viendo que tenemos aquí dentro vamos a ver vamos a ver aquí tenemos el panel vamos a poner la caja hacia otro lado vamos a colocar la caja aquí y vamos a sacar el panel oh por dios miren el panel aquí tenemos el cable ese cable es para colocarlo aquí para cargar nuestra bomba pero si en un momento no tenemos sol o algo así lo que hacemos es que utilizamos este cable con una cabecita de celular de cargador y la colocamos lo ponemos a cargar aquí aquí y si no con un cargador completo que tenga esa capacidad de cinco voltios un ampere se puede cargar fácil y sencillo miren el cargador tiene unas patitas para que quede parado así entonces ahora vamos a proceder armarla para ver cómo funciona nuestra bomba solar fácil y sencillo